Antes que comience este podcast quiero decirte varias cosas Número 1, suscríbete a este canal, dale like y prende las notificaciones Esto nos ayudará a que otros fotógrafos vean este contenido Número 2, me encantaría saber tu opinión de este podcast Así que en los comentarios eres bienvenido Ahora sí, disfruta de esta súper conversación Check it out Saludos y bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Fuera de Enfoque, el podcast Yo soy Rubén y soy fotógrafo profesional desde Puerto Rico Y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio en donde hablamos lo que nos gusta La fotografía hoy, edición Perú Tenemos a un fotógrafo español que la tiene en la madre Y no podemos, obviamente, no te rías, no te rías Me encanta las expresiones, me las sé todas No podemos pasar esta oportunidad de hablar con él Él es Serafín Castillo, que necesitamos un aplauso para él Porque tenemos gente de la audiencia ¿Cómo te sientes, Serafín? Muy, muy bien, muy, muy contento ¿Esta es tu primera vez en Perú? No, esta es mi tercera vez Las otras dos veces he venido por motivos de boda Tuve una boda aquí cerquita, en una fábrica de tela abandonada Por aquí, estaba por el valle ¿En Cusco? En Cusco Y la otra tuve una boda en Máncora, que es la zona norte de Perú, en la playa Ya Mira, Serafín, yo estuve viendo tu contenido Y tengo que decir que es espectacular Gracias ¿Cómo describes tu estilo de fotografía? Documental con editorial vibes ¿Y de dónde viene este estilo tuyo? Pues la verdad, creo que viene de ver las cosas simples O sea, de ver cómo es la vida sin nada de... Si mi fotografía es muy simple, muy directa, muy sensible Y como soy yo como persona, al final la fotografía es lo que es el fotógrafo Todo lo que consume el fotógrafo de vivencia, de música, de libros Entonces, lo que me sale ¿Cómo comienza tu jornada por la fotografía? Antes de ser fotógrafo, ¿qué tú eras? Pues mira, yo estudié para ser maestro de niños chicos Y en el último curso, en la última asignatura Me di cuenta de que no quería ser un profesor amargado Que no estuviera feliz con su vida y lo pagara con los niños Ok Y la siguiente pregunta seguramente que me dirás ¿Y cómo ha llegado la fotografía? Pues el primer recuerdo que yo tengo de la fotografía Y esto lo cuento en mis talleres Vino por una paliza Me pegaron Cuando era pequeñito, él estaba muy gordito y sufría bullying en clase Entonces una vez me pegó un chico, el más malo de la clase Y me puso el ojo morado Esa misma tarde tenía una excursión Yo tendría ocho años Y no sé por qué mi hermano mayor Me dijo que me pusiera una cámara en el ojo para que nadie me lo viera Y empezó así ¿Qué? Sí Y entonces me acuerdo que era una cámara desechable Y... Te estás remontando al momento Me estoy remontando al momento Ok Entonces esto suena un poquito acosador Entonces yo estaba enamorado de la típica historia de película El gordito de la clase enamorado de la más guapa de la clase Ya Entonces con esa cámara desechable toda la tarde en mis ojos Solo me dediqué a hacer fotos de ella Entonces mis primeros pensamientos con la fotografía siempre han sido pegados al amor Por eso las bodas Wow Entonces no experimentaste otra área No Directamente a las bodas Estudié en una escuela de arte Ok Fotografía técnica, fotografía artístico, dibujo técnico, dibujo artístico Y cuando acabé la escuela Pensé ¿Qué es lo que más da dinero en la fotografía? Y dije Las bodas Ya está Y ahí directo ¿Qué equipo utilizas actualmente? Pues mira Soy ProMaster de la marca Canon en España Ok Y uso las cámaras R6 28-70 35-24 Y nada Y de Flash ProFoto ProFoto Me gusta Me gusta Para ti ¿Cuál es el momento más importante de la boda? A ver El más importante Creo que es cuando llega la novia Pero a mí el que más me gusta Es cuando ya todo ha acabado la ceremonia Empiezan los abrazos La energía que se vive ahí La naturalidad Ese momento de Wow Ya empieza la fiesta Me encanta Yo te voy a decir cuál es el mío En Puerto Rico No sé si es en Paña es igual Asumo que sí Es cuando el novio ve por primera vez a la novia Ese momento para mí es muy Lleno de muchas emociones De tensión Sí De no se sabe Yo he tenido momentos donde la novia Donde el novio, disculpa Comienza a reírse O comienza a llorar Sí O se queda apasmado y no dice nada Y creo que ese es mi momento favorito de la boda Te voy a decir una cosa Me caso en seis meses Voy a vivir ese momento ¡Uy! ¡Uy! ¡Felicidades! Gracias, muchas gracias ¿Y quién va a ser tu fotógrafo? Pues mira, mi fotógrafo se va a llamar Oscar Guillén Es un chico que me encanta su color Me encanta su trabajo Pero aparte como personalidad me parece estupendo Entonces fue como la combinación completa Ok Entonces, te digo Cuando empecé la fotografía de bodas Veía los first look Que hacían los estadounidenses En Europa no se hacían En España Y siempre decía Voy a hacer el first look Voy a hacer el first look Pero ahora que me voy a casar He cambiado la mentalidad Porque quiero regalar Quiero que eso sea uno de mis regalos a mis invitados Que vean mi primera reacción Cuando vean a mi futura mujer Estoy completamente de acuerdo contigo Yo sé que hay muchas parejas Y yo creo que es moda Es un trend Sí Pero coincido contigo Yo me casé hace ocho años Y surgió el tema Y cuando dije Yo quiero verte en el altar Yo quiero tener esa misma Yo quiero tener esa impresión Y disfrutármelo contigo En el altar Coincido totalmente contigo Serafín ¿Qué es lo mejor que te ha pasado Como fotógrafo profesional? Pues mira Justamente estamos aquí en Perú Y de las mejores cosas Que me ha traído la fotografía Que cuando empecé Yo me quería que sería un fotógrafo Que no me movería de mi pueblo Que tiene 15.000 habitantes Que no es muy grande Me quería que toda mi vida Iba a estar ahí Pues de las cosas mejores Que me ha traído la fotografía Ha sido Visitar el mundo Estar con compañeros Visitar a Conocer a fotógrafos Que ya no son fotógrafos Sino son mejores amigos Y para mí eso es lo que me ha traído la fotografía Aparte de conocer a mis clientes Tener miles de experiencias De vivencias Pero wow La fotografía me ha traído Aquí a Perú Por ejemplo Cuando iniciaste Pensabas Que simplemente Ibas a fotografiar bodas O te veías Más adelante Educando Como vamos a ser parte De ¿Verdad? De tu educación En el día de mañana Pues la verdad que Que no No pensaba No Veía gente Por internet Y webinars Y me creía Que yo nunca Llegaría a ese nivel Y De la nada Empecé a dar talleres Y formaciones Y a viajar a Latinoamérica Y a dar workshops Y conferencias Y Y wow Cuando he hecho la mirada atrás Joder ¿En qué año comenzaste la fotografía? En el 2012 2012 2012 2012 Abrí mi estudio Abrí un estudio en Nerja Mi pueblo No me entró nadie Durante 10 meses Y tuve que cerrar el estudio Ok Y me abrí una cuenta de Instagram Y Y santo Instagram Me encanta Yo Yo soy Amo Instagram Yo ahora Relación amor-odio Porque creo que dependemos mucho de él Claro Pero sí Instagram fue wow ¿Cómo ¿Cómo ¿Verdad? Ante nuestros ojos ¿Verdad? Aquí hay alrededor de 90 fotógrafos Que vienen a educarse Y Y van a A coger Tus Tus clases ¿Verdad? Ante los ojos Tú Nosotros vemos que tú eres Tú eres un fotógrafo top ¿Verdad? ¿Cómo ¿Cómo tú te mantienes educándote? ¿Sabes qué hace Serafín Para Mantenerse educándose En un momento donde Wow Nosotros decimos Yo estoy educándome Con él Porque necesito La educación de él Pues mira Es Hacer Estar muy pendiente De la gente nueva Y aprender mucho De la gente que viene nueva Sobre todo Pero también aprender mucho De todo lo que sea Fuera de las bodas Fotografía Marketing Negocios Fuera de la fotografía De boda Para después Traerla contigo Me gusta Me gusta mucho eso ¿Qué has hecho en la Uy Cuidado ¿Qué has hecho en la fotografía Que te sientes orgulloso Que la gente Que tú piensas Que la gente Debe de aprender de ti? Pues Creo que Puede sonar arrogante Pero creer en mí Y creer que Que sí Que para adelante Y cuando te caes Te caes Te levantas Y te caes Veinte veces Y te levantas Veintiuna He sido muy cabezón Y yo creo que La gente Tiene que saber Que no es fácil Y que incluso A lo mejor No lo puedas conseguir Pero No tienes que rendirte A la cuarta Ni a la quinta vez Sino Que pases mucho tiempo Yo Obviamente Vives de la fotografía De a boda So Tienes que tener Alguna Historia Sí Que llevas dentro de ti Que la calas Con mucho amor O con mucho odio No sé Tienes alguna Alguna historia Que deseas contar Que podamos aprender De la misma Pues bueno Una historia La que podamos Hombre Yo Últimamente estoy diciendo Que las bodas Cuando pintan más duras Y cuando pintan más Más serias O tal Es cuando mejor trabajo Pero voy a contar Una historia Que me pasó Hace dos años Yo soy del sur De Andalucía Y tenía una boda En el norte Tardamos diez horas En coche Pero en avión Tardamos una hora Y cuarto Para viajar a esa boda Tenía el último vuelo Del día Y me lo cancelaron Entonces Hice una combinación De no dormir En trenes Y llegué diez minutos Antes a la boda Sin decirle nada A los novios Y se enteraron Porque el dueño Del hotel donde dormía Avisó al novio Que yo no había ido a dormir Y me dijo Me dijo el novio Muchas gracias Por no habernos Dicho nada El día antes De la boda Guau Sí Me salió un bodón Me encanta Me encanta Es bueno Es bueno Que compartamos Este tipo de historias Porque A veces Queremos que todo el mundo Sepa Bueno Siempre lo lindo Lo bueno Lo que no Lo que no pasa Tras bastidores A veces no lo contamos Y creo que hoy día Las redes sociales Están diseñadas Para Para humanizar Nuestra marca Exactamente Sí ¿Cómo Tú Aparte De tus fotografías ¿Tienes algún Secreto De marketing Que nos puedas Como que educar? Pues bueno Pues Pues publico Cosas Que quiero Que mis clientes Se sean identificados Con ellos Con eso Por ejemplo Voy a un restaurante De lujo Que me gusta mucho Pues lo publico Me emborracho Con mis amigos Del pueblo No lo publico Cosas así Ok Ok Me gusta ¿Es intencional Lo que subes? Es todo Muy intencional Todo Me encanta Me encanta ¿Qué le dirías A A ese Serafín Que 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 comenzó En el 2012 Que no Que no sabía Hasta dónde Va a llegar Buah Se me pone los pelos De punta ¿Qué consejo Le darías O O Que ¿Qué palmada Le darías? Buah Cabrón Esa palabra La usáis mucho Le diría Mira Con mi psicóloga Tuvimos esta conversación Y No voy a llorar Ahora Con ella Si que lloré Pero le diría Al Serafín Gracias Le diría Gracias por no rendirte Y abraza Todos los momentos Malos que te van a pasar Te ha gustado Te deja sin palabras No Es que Wow Si Anda Te has quedado Nervioso Te va No No Yo creo que Tú ¿Qué le dirías? ¿Qué yo le diría? Yo le diría Continúa siendo consistente Si Mira Soy yo Que voy a llorar Anda Eso no te lo esperabas Tú Voy a compartir esto Contigo ahora Cuando Y a rayos Venga Vamos a respirar los dos Ahora te estoy Entrevistando yo a ti Cómo cambian las cosas Los españoles Cómo son Ya Ya Cuando Cuando yo estaba Hablando con Víctor Con Víctor Lacks Había aquí Un montón de gente Jamás imaginé Que Que el podcast Nos iba a traer acá Y si yo me hubiese quitado Quizás hace un año Que lo Que lo contemplé No estuviese entrevistando A Serafín Castillo Olé tío Olé So Le diría Sé consistente Lucha por tus sueños Porque Si la consistencia No es nada Claro Errores vamos a cometer Todo el tiempo Te voy a decir una cosa Los sueños Se luchan No tienen por qué cumplirse Pero se luchan Ya está Serafín Serafín Castillo Serafín Guión Bajo Castillo O mi web SerafínCastillo.com O si me quieren ver Bailar en TikTok Serafín Castillo No, no bailo Solo hago deporte Sigan a Serafín Castillo En todas las redes sociales Y síganme a mí En Reuben.fotografo Este fue otro Mega episodio De esto que se llama Fuera de Enfoque El podcast Check it out Unỉ Gas Bien De esto Gracias por ver el video.